hoy les traigo esta riquísima receta de pancakes lo mejor de todo es que no tienen huevos así que miren ustedes como quedan bien altos y súper esponjosos vamos a ver de inmediato los ingredientes los van a tener todos aquí en pantalla así que vayan ya copiando y como ven no hay rastro de huevo vamos a poner todos nuestros ingredientes en un bol y vamos a ir mezclando estos son todos los secos este por ejemplo es la levadura química levadura para dulces y vamos a ir mezclando ahora ponemos la leche puede ser leche de vaca o leche vegetal y seguimos mezclando vamos a hacerlo enérgicamente para poder quitar todos los grumos de la harina acto seguido vamos a poner una cucharada de mantequilla de maní también puede ser mantequilla de almendras o de lo que tengas en casa yo casi siempre tengo esta de maní y es la que uso ya que me fascina como ven es bastante pegajosa pero bueno una vez que ya la quite de la cuchara vamos a ir mezclando todo esto muy bien y vamos a obtener esta mezcla súper densa y súper deliciosa ya estamos listos para hacer nuestros pancakes estoy utilizando este sartén que es propio para crepes y también pancakes y puse un poquito de aceite de coco si no tienes puedes poner aceite vegetal propio un poquito con un pincel y vamos a ir poniendo la mezcla a cucharadas para hacer nuestros pancakes más o menos que queden todos del mismo tamaño cuando empiecen a ver estas burbujas ya pueden voltear los pancakes ya quiere decir que ya está cocinado por debajo y con mucho cuidado porque como ven crecen bastante le damos la vuelta de esas cantidades que les doy yo uso propio la mitad que serían 40 gramos de harina puede ser harina de espelta o harina de arroz como les decía y o si no pueden hacer 80 gramos y da para dos personas ya como ven están listos y miren ustedes como han crecido son bien gorditos y ya no queda que hacer nuestra decoración para comértelos como más te guste yo los adorné con unas fresas que ya por aquí están de temporada y un poquito de miel encima esos pancakes la verdad que son muy versátiles porque como quedan tan gorditos puedes poner en la mezcla una cucharada de mermelada cubrir con otro poquito de mezcla y van a quedar rellenos de mermelada espectacular o si no también con mantequilla de maní pero bueno eso es un gusto para variar depende de lo que más te guste te los enseño también por dentro mira qué gordito quedan y vaya les puedo garantizar que el sabor está espectacular señores los tienen propio que hacer para los desayunos espero que te haya gustado suscríbete que es gratis y déjame un dedito arriba si te gustó